Me pides que te olvides De nada gano conseguir recordándote Estoy perdiendo el tiempo Mientras que tú vas con otro amándote Me pides que me busques Otro cariño que de veras me quiera Para que mis heridas Vayan sanando con besos de adeveras Pero cómo olvidarla Si se ha metido dentro de mi pecho Y vive mi alma Pero cómo olvidarla Si no está conmigo No encuentro la calma Pero cómo olvidarla Si su cuerpo en mi cuerpo Siento que vibra y me matan sus ansias Pero cómo olvidarla Si mi corazón A cada rato La llama Pero cómo olvidarla Si se ha metido dentro de mi pecho Y vive mi alma Y vive mi alma Pero cómo olvidarla Si no está conmigo Si no está conmigo No encuentro la calma Pero cómo olvidarla Si su cuerpo en mi cuerpo Si su cuerpo en mi cuerpo Siento que vibra y me matan sus ansias Pero cómo olvidarla Pero cómo olvidarla Pero cómo olvidarla Si mi corazón A cada rato La llama Pues ahí ¡Suscríbete!